Hola, hola amigos de Chile, aquí me encuentro en Miami Beach, específicamente acá en la casa de Versace, bonito lugar. Esta casa ahora es un restaurante, viene mucha gente, muchos turistas acá, para que vean. La casa de Versace. Aún hace calor acá, está corriendo un poquito de viento, sí, para que vean. Miami Beach. Y para que conozcan un poco allá, en Chile, de este lugar, casa Versace.